Yo no sé cómo es la primera vez que voy a decir algo, siempre lo he escondido y nunca se lo había dicho a nadie. La señora, yo se lo conté a ella y ella me dio el ánimo para decirlo. Mi padre fue brutalmente asesinado. Este mono que traigo aquí es en representación de él. Mi padre iba con mi madre en la casa, llegó un comando armado y simplemente se lo llevó. Los del ejército ni la PGP no hizo nada. A los dos días llegan a la casa y nos dicen que mi padre era un sicario, pero no era así cierto. Y después a los dos días siguientes aparece muerto en el kilómetro 30, mutilado, mochada en la cabeza y fue uno a uno de tantos que le pusieron la cara de marrano. Otra cosa, a mi hermano, los militares lo amenazaron de muerte. ¿Por qué? Porque entregó un sicario y era un sicario del Chapo Guzmán. Y en vez de protegerlo a él, lo amenazaron y le dijeron que se tenía que ir, porque si no se le iba a cargar la chingada. Y a mí hace apenas unos meses atrás, me amenazaron de muerte igual los del ejército. Y eso es lo que yo les quería decir. Y yo les reclamo a todos los que están en esta escuela, en la UNAM, por ser tan indiferentes. Por esperar, por esperar a que les suceda a ustedes eso mismo. No pueden ser tan indiferentes. No pueden esperar, tienen que hacer algo. ¡Nos están matando! No esperen, no esperen a que esto sea un orgasmo y que aquí se quede, simplemente aquí se va a quedar. Que todos se vayan y salgan y estudiar, y coman paletas, y unos quieran con una chava. No se vale, a eso no vinimos, yo no vengo a eso. Sí, yo ando sacando el payaso así, pero para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Y no se dan cuenta, son indiferentes, totalmente indiferentes. Y eso yo les quiero reclamar a la Universidad Autónoma de México, que son tan indiferentes ante todos. Gracias. 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 hasta acá, hasta la Ciudad de México, es para abogar por mi hijo y que no le pase más a los jóvenes. Ahorita en Ciudad Juárez estamos sin ley, sin justicia, entonces espero encontrar ayuda aquí de la que no hay en el estado de Chihuahua. Y pedir por todos, por todas las cosas que están pasando en Ciudad Juárez, de las jovencitas desaparecidas, de hombres, ahorita están matando niños, hombres, mujeres, de todo. Que el gobierno se ponga a trabajar, que ya despierte y nos hagan justicia. Gracias. Gracias a todos los presentes. Un saludo fraternal de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbidos. Yo soy la madre de Juan González del Castillo, asesinado por el ejército colombiano en el territorio ecuatoriano el primero de marzo hace dos años. Jóvenes, miren cuánto dolor siento al escuchar a estas madres que han perdido a sus hijos. Yo también siento un gran dolor porque Juan era mi único hijo. Juan tenía 28 años y era un muchacho con muchas esperanzas, así como sus compañeros, con grandes ilusiones. Tenía novia, pensaba a casarse. Él estaba haciendo su tesis, él era historiador, había terminado la carrera de estudios latinoamericanos y fue a ese campamento acompañado de sus amigos Fernando Frank, Soren Ulises Avilés, Verónica Velázquez, Lucía Moret, que afortunadamente salió viva de esa masacre. Señores y señoras, no podemos permitir que este maldito gobierno espurio siga criminalizando a los jóvenes, porque para justificar esos asesinatos, esos crímenes de estado, a nuestros hijos los califican de terroristas. Ahora esa palabra está de moda, el terrorismo, desde que el maldito S. Bush hizo el autoatentado de las Torres Gemelas para justificar la invasión a Afganistán para justificar sus guerras, ese maldito criminal. Se inventó esa palabra de terrorismo. Ahora el ejército colombiano justifica esa masacre diciendo que era para combatir al terrorismo. Mentira, mentira. Ahí se cometió un crimen de lesa humanidad, se cometió un crimen horrendo, porque mataron a civiles, mataron a gente inocente, además de que perpetraron el ataque a horas de la madrugada, cuando todos estaban dormidos. Encima de criminales cobardes salieron los del ejército colombiano. Ese maldito Álvaro Uribe Vélez llegó aquí a México 40 días después del asesinato de nuestros hijos a decirle a Felipe Calderón que habían muerto nuestros hijos porque eran terroristas y que eran criminales. Yo le digo, Álvaro Uribe Vélez, que terrorista y criminal y narcotraficante es su puta madre y toda su descendencia. Así dijo Álvaro Uribe y el espurio se quedó callado. Dijo nada más que bueno se iba a investigar. ¿También no tiene madre? No tiene madre. No tiene madre. No tiene madre. No tiene madre. Señora tiene cosa. ¿Por qué parió esa cosa? Señora. Señora hay dos cosas. ¿Por qué parió esa cosa? Señora hay dos cosas. ¿Por qué parió esa cosa? Entonces imagínense, yo oía a mis compañeras, madres que perdieron a sus hijos y me uno a ese dolor porque nosotros desde que asesinaron a nuestros hijos ya no hay felicidad. En mi familia ya no hay felicidad. Ya no hay nada que festejar ni Año Nuevo, ni Navidad, ni nada. Yo creo que en todas las familias, así como en la mía, que era mi único hijo, era mi orgullo, era mi adoración, era mi tesoro, ya no hay nada que festejar. Ese otro, el de las botas, el anterior del fejal, se inventó el día de la familia. Pero ¿ustedes creen que para nosotras las madres, los padres agraviados que nos han asesinado a nuestros hijos, va a haber día de la familia? Pues claro que no, señores. Para nosotros no hay día de la familia y yo como mujer tampoco hay día que festejar de la mujer. ¿Sí?